hola a todos soy veros y bienvenidos de nuevo a europa universalis bienvenidos de nuevo a esta partida con los cheroquis estamos con esta tribu norteamericana aquí pues bueno nos hemos asentado ya aquí en el área de florida acá a cachos por un error que tuve pero bueno espero que no que no sea un problema que no se vengan los europeos aquí aunque si viene un europeo no pasa nada porque me extiende la institución eso sí espero que se ve bien conmigo si bien y que no me ataque vale pues nada vamos a continuar estamos pensando que era en quién atacar estamos haciendo el red de espionaje a kofi tacheki porque ya habíamos visto que a todos estos de por aquí pues era imposible es atacarles porque me reventaban si les atacaba así que a kofi tacheki quizás hay posibilidades porque están aliados con ichisi que son estos de aquí están aliados con chi a ja que son estos de aquí no esto de aquí perdón esos de ahí pequeñitos y con casita que son estos de aquí pequeñitos así que quizás estos tres les podemos pegar a ver kofi tacheki tiene tecnología militar 3 de superamos en tecnología militar o estamos igual así que superamos estamos nosotros en la 4 si a ja tiene 6 y casita tiene 6 pero bueno yo creo que podemos contra ellos contra estos 3 así que venga vamos a terminar de la red de espionaje y a ver si vienen a ayudarme hombre si vienen a ayudarme mis aliados seguramente pueda contra ellos 3 si no vienen a ayudarme se va a complicar la cosa la verdad vamos a ver si les podemos atacar de hecho vamos a ir de camino para allá vamos camino para allá por si pudiese atacarles pues en entrar en ichisi rápidamente vamos a ver vamos a ver porque estaría bien empezar a atacar y a expandirnos por aquí por las tribus norteamericanas y sobre todo me gustaría este territorio de chata pues para expandir el feudalismo aquí en este territorio que me cuesta bastante barato desarrollar porque son tierra de cultivo y algodón pero bueno de momento no les puedo atacar a los chataos no hay ningún aliado y bueno pues son 3 y no me quiero jugar en guerras de estallar ya lo he dicho anteriormente que no me la quiero jugar en guerras así yo contra 3 y contra 3 que tienen más tecnología que yo aunque tenga más tropas pues las tengo con menos tecnología que ellos y no me quiero jugar no me la quiero jugar a esas guerras tan tan tochas porque luego me quedo debilitado me vienen los europeos y me revientan así que de momento nada vale tenemos un consejero militar de nivel 2 que nos está dando disciplina así que hay que aprovecharlo estamos perdiendo dinero con el mantenimiento subido pero muy poquito sólo 0 con 58 así que hay que aprovechar a este hay que aprovechar a este consejero para atacar porque nos está dando disciplina extra vale porque no queda comida necesitamos conseguir más comida y mira de inmediato perderíamos dos educados y nos llevaríamos bien con alguien le sacaremos la sacaremos de nuestra gente tendrán que entender la situación uno el riesgo de rebelión en chitimacha nos llevamos bien con esa gente o la relación con esa gente que cambia cambia peor pues mira me da igual llevarme mal con buenro si es que no sé ni quiénes son no sé ni quiénes son buenro uno de esto de aquí porque manda llevarme mal con eso la verdad que me da igual ahora hay que poner rival le vamos a poner la copita aquí porque el hecho es a uno de los que le quiero atacar así que lo ponemos a él de momento como rival y vamos a ver qué pasaría será de cómo vamos a inventarle ya la reclamación ya tenemos 20 de red de espionaje que necesitamos para reclamar les vale vamos a ver qué pasa si le reclamamos a ver guacamac hoy sati y sati que está más cerca qué pasa si yo le declaro la guerra ahora a kofi tacheki vendrían vendría cosa pero son 36.000 tropas son muchas tropas son muchas tropas 36.000 y si llamo a cosa seríamos nosotros 28.000 no no podemos contra ellos no me la quiero jugar a guerras así ya lo sabéis que luego pasa lo que pasa me quedo muy debilitado y no hay quien me saque de la situación así que nada vamos a esperar vamos a esperar a intentar aprovechar alguna buena oportunidad vamos a hacer a guasterno le podría hacer reclamación de verdad porque es un vasallo de totonacos y no veo a totonacos para hacerle la reclamación así que tampoco puedo pues nada no puedo hacer muchas más reclamaciones por aquí de las que ya tengo hechas no puedo hacer mucho más bueno puedo hacer reclamaciones aquí a los buchitas porque no no me queda otra vamos a hacer las reclamaciones a la buchitas y agua mar no me quedan otros es la única oportunidad que me queda para intentar poder atacar a alguien nos han abandonado los dioses menos de historia local pero menos bienes menos bonificación de impuestos menos soldad de skype y cambio mensual de autonomía en un montón de sitios enfermedades europeas no nos están trayendo enfermedades los europeos ya lo que nos faltaba que nos trajeran enfermedades vale pues de la mejor opción de todas las que he visto es esta es esa chop tops además es el territorio que más me interesa pero claro es que no les quiero declarar porque es un yo solo contra tres a ver si vinieran mis aliados estaría bien pero es que no viene ningún aliado cosa no viene porque tiene tregua con ellos hombre cuando se acabe hacer la tregua de cosas a lo mejor viene a ayudarme y hasina y no viene y el otro tampoco a ver si mejoramos relaciones con hasina y con el otro quizás venga vamos a intentarlo así vamos a mejorar relaciones con con alta baja a ver si viene que está cerca le pilla guerra esta guerra cerca vamos a ver si mejorando relaciones con él viene y con hasina y también porque es la mejor lugar que tengo hombre si veo que estoy al máximo soldadesca creo que si les atacaré y que estoy bien económicamente en el contrato mercenario si les ataco y podré contra ellos pero bueno a ver cuándo termina la tregua con cosa a ver con los chop tops en el 19 en cinco añazos dios no quisiera yo tener que esperar cinco añazos en cinco años están los europeos por aquí y dando por saco la verdad y yo quiero expandir aquí cuanto antes el feudalismo pues no me quiero esperar cinco años como os digo me podía liarme con alguien más vamos a ver pero es que quiero guardar esos esos huecos para poder llegar me con medio mundo pero quiero guardar esos huecos para para hacer para vasallos porque quiero tener un par de vasallos pero claro a mí no puedo atacar a nadie vamos a ver a los nachitoches qué pasaría si les atacó vendría ha sin ahí pero son muchísimos hombres no son somos tengo las mismas tropas 27 cast tienen ellos 27 cast tengo yo pero mi 27 gas pues son son peores que los suyos porque nachitoches tienen una tecnología militar buena aunque wichitas y quisquiz no tanto verdad a ver las citos de 70 de los gemitar 51 tampoco tan buena y wichitas a ver que tiene cinco también pero wichitas tiene poca wichitas tiene tener los gemitar dos solo quizás podamos en esta guerra a nachitoches y hacerlo vasallo pero es lo mismo es una guerra un poco arriesgada bueno quizás no porque si nos sacamos a ganas y toches rápido ya estaría nos sacamos a nachitoche rápido ya estaría hombre está aliado con cados a escados cados cados tiene tecnología militar 6 cados puede ser un problema pero bueno si llamamos a jasina y que tiene tecnología militar 6 también quizás estamos bien bueno tiene cuatro ojas y nai pensaba que tenía más tecnología militar jasina y esta es la mejor guerra que tengo ahora mismo la de nachitoches bueno pues creo que le va a declarar porque no tengo otra opción mejor no tengo otra opción mejor a a choktaos y nachitoches bueno no tienen territorio buenos pero para empezar a hacer un vasallo aquí no está mal y pedirle dinero a esta gente aunque sea yo que sé no está mal del todo no se me ocurre otra guerra que pueda declarar pero ésta ya ya es una guerra complicada yo creo es muy está muy igualada y ya sabéis que yo las guerras igualadas las intento evitar porque me quedo muy desgastado aunque ésta si entramos rápido aquí a nachitoche lo de los debilitamos muy rápido después el problema es wichitas que me va a estar asediando por aquí mucho montón de territorios y va a ser un dolor de cabeza ese es el problema mayor así que es que no no les quiero declarar no les quiero declarar todavía de hecho mira unos rebeldes que a esto vamos a acabar con ellos vamos a recuperarnos la soldadesca que nos debiliten y que no les quiero declarar a jugársela muchísimo a ver con alta maja ya me llevo mejor a ver alta maja si viene a la guerra de choktaos no quiere venir por mucho que mejores relaciones con él sigue sin querer venir por muy poco pero no quiere venir pero bueno y esta batalla porque me están desgastando tanto los rebeldes porque tengo me he comido menos dos pero que pierdo que pierdo la batalla contra los rebeldes ya lo que me faltaba casi pierdo contra los rebeldes uy me han quitado muchísimas soldadesca 7.000 de soldadesca me han quitado estos rebeldes adiós vamos a vamos a hacer esto para que no salgan tanto de rebelde anda en gestionar la represión de rebeldes y así no salen tantos rebeldes aquí no puedo porque este territorio está separado bueno hay no hay rebeldes vale pues vamos a gestionar la represión de rebeldes para que no salga tanto rebelde porque fijaros que me hacen muchísimo daño los rebeldes porque tendrán mayor tecnología que yo militar también los rebeldes seguramente madre mía que desastre que desastre de momento se está complicando la cosa sobre todo porque soy un quesito y como empiezan a desembarcar aquí los europeos problemas problemas de momento el inglés está expandiéndose rápido por el norte pero bueno eso es algo que teníamos en cuenta por lo menos que vayas estén en la institución que lo está haciendo pero bueno hasta que llegue aquí vamos a tardar así que prefiero este prefiero extender la yola verdad pero en un sitio que me salga barato de deber vale vamos a inventar reclamación aquí en opata en los wichitas reclamación ahí que pasaría si ataca los wichitas podría ser otra opción vamos a ver qué pasaría vendría lipán que tiene tecnología militar baja también pero muchísimas tropas son 51 mil pero muchísimos lipán apaches y nachitoches son muchos pero con poca tecnología militar no esta guerra tampoco es una guerra muy arriesgada la mejor guerra que veo ahora mismo es la de bueno me falta agua más hacerle reclamación pero como más veo que se están comiendo con patatas así que nada la mejor guerra que veo ahora mismo es esta de nachitoches no puedo hacer más límites que si pudiera hacer más límite hombre puedo sacar a wichita rápido de la guerra no puedo ir hasta allí en serio así pero tengo que dejar de reprimir rebeldes bueno no tengo rebeldes en realidad bueno vamos a vamos a pensarnos en esta guerra vale me piden acceso militar ya aquí que no le vamos a dar vamos a pensar esta guerra a ver si yo ataco aquí a nachitoches vendría hasinai nos sacamos a los wichitas rápido reventándole estas tropas y después nos centramos después nos centramos contra nachitoches y k2 pero claro me van a estar aquí asediando mientras yo termino de sacar a los wichitas es que están muy lejos unos de otros es el problema y si me vengo aquí el problema va a ser que los wichitas me van a estar asediando por aquí y tampoco me apetece nos sacamos a los wichitas que son los que menos tecnología militar tiene no sé si es la mejor idea porque después me van a quedar nachitoches y los k2 que tiene bastante tecnología militar sobre todo k2 que está en tecnología militar 6 es que la verdad no sé si es buena idea no sé si es buena idea ganancia de devoción y el clero gana lealtad si me interesa un más soldadesca y más recuperación de soldadesca no prefiero esto prefiero más recuperación de soldadesca la verdad vamos a ir por ahí por la recuperación de soldadesca la juego mucho en estaba en esta guerra es que en la en las guerras en las que no estoy seguro y creo que me la juego me da cosa de carre me da cosa iniciarlas porque luego me quedo muy debilitado me vienen los europeos y hasta luego es que tiene más tropas que nosotros es que esto no esto es un suicidio es que tengo que ser paciente pero no soy paciente tengo que ser paciente y no lo soy tengo que encontrar la oportunidad para expandirme y nada el renacimiento va a ser complicado es que lo puedo empezar a expandir aquí en laguneros pero no merece la pena porque hasta que llegue a los demás sitios pues está separado por varios territorios y demás porque me quedado hecho un quesito por no hacer bien la reclamación de tierras tribales vale esto es de jalisco ahora es el único a que le podemos inventar reclamación así que vamos a hacerlo porque no ahora hemos terminado de convertir a religión a laguneros vamos a hacer reclamación aquí a jalisco que es el único que podemos hacer o no a mezcalero también ahora que veo mezcalero está liado con pimas y zuni y los siguientes estados tributarios isleta y acoma no es muy fuerte mezcalero ahora mismo no podemos contra ellos contra todos estos de aquí no podemos contra ellos huichitas cuidado los huichitas que fijaros que se han convertido en gente poderosa pues si nos comemos esta provincia de los huichitas hasta acá en agua con y aquí sí que podemos sacar el feudalismo porque son praderas y hay algodón esta es una buena provincia también para sacar el feudalismo la verdad muy buena de hecho pero claro mira ya no viene jasina y si viene cosa hija sin hay porque no viene ahora fuerza militar de jasina y ah claro porque estoy atacando directamente a huichitas y no estoy declarando directamente a nachitoches si declaro directamente a nachitoches y vendría jasina y son menos mira tiene el mismo número de tropas ahora que nosotros por qué ha perdido alguno de ellos tropas no es esta guerra o nada o nada que hacer me la juego me soy impaciente y atacamos o qué soy impaciente y atacamos otra opción es a los abika estos uff está igualada no está igualada porque tienen más tecnología militar que yo es que claro voy a sacar a los huichitas de la guerra pero van a crear tropas por aquí por estos territorios que le han salido nuevos y además me van a estar esta gente aquí asediando a mi aliado Hasinai y asediando a mis territorios esta gente de aquí venga vamos a atacar vamos a jugar Nola hemos venido a jugar hemos venido a jugar nos sacamos rápidamente a los a los huichitas de la guerra y le pedimos a este territorio para debear y lo hacemos vasallos hemos venido a jugar aunque los huichitas como vasallos no es el mejor vasallo del mundo porque tiene 2 de tecnología militar me gustaría hacerme vasallos pues a este que tiene 5 de tecnología militar y a K2 que tiene 6 y no a huichitas que tiene 2 bueno a huichitas creo que no lo voy a hacer vasallo le voy a pedir territorios y ya está vale vamos a atacarle a huichitas no al nachitoches me la estoy jugando mucho en esta guerra espero no debilitarme lo suficiente vamos a ver que tal sale tengo miedo la verdad que tengo miedo pero bueno vamos a ello ya vamos a Hasinai ya le ataque ay que miedo ay que miedo ay no se me van vamos a ver para donde van para allá vamos a esperar que salga del candado y ahí los pillamos sin moral a no ser que pase el mes antes no, si pasa el mes antes de hecho no los pillamos pero como corren tanto gobernamos como nos place ganamos 10 de prestigio y perdemos estabilidad no me gusta perder estabilidad 31 dukados pues nada vamos a tener que perder dukados vale pues los pillamos aquí en suma los pillamos ahí en suma no los pillamos tampoco pero pero como corren tanto estas tropas de huichitas como corren tanto tienen un general de uno solo de maniobra no se porque no los pillo no los pillo y se van a juntar con los otros esto es justo lo que no quería que pasase y está kis kis también en la guerra porque está kis kis en la guerra también si kis kis decía que nos venía kis kis que va a salir de alguno no porque se ha metido kis kis a la guerra también no tiene sentido pues esto está perdido gente por jugármela por ser impaciente 15.000 tropas tienen no podemos hacer nada contra eso han reventado a las tropas aliadas vamos a la capital de huichitas e intentar sacarlo de la guerra pero otra cosa no podemos hacer y no podemos ir a la capital de huichitas pasando por aquí porque no tengo acceso en kagokia kagokia dame acceso por favor que nos llevamos bien nos llevamos bien tú y yo dame acceso militar vamos a dar la velocidad 2 porque quiero que salga todo bien de hecho va a tener que contratar mercenarios o esta guerra la perdemos 100% así que pues vamos con los mercenarios antes de que se atarde prefiero contratarlos ya antes de que se atarde como digo venga 12k de mercenarios aquí vamos a ello vamos a ver si podemos sacar a huichitas rápido de esta guerra ya que no los pillamos porque corren mucho más que yo injusticia pero es lo que hay vale a mi aliado Hasinai lo van a sacar rápido de esta guerra y fijaros ya como va el asedio a menos 14 por cierto tiene el asedio ya de Hasinai madre mía pobrecito donde están las tropas de mi aliado allí están madre mía que desastre que desastre vale estos 12.000 mercenarios que vengan para acá les vamos a contratar un líder aunque quiero ahorrar puntos militares para subir la tecnología militar 5 que me da la tecnología militar 5 mejor infantería pero claro me cuesta 1300 puntos en serio me cuesta la tecnología militar 5 esto es un robo o incorporamos las instituciones o esto es un robo interesante pues nada voy a sacar al militar al líder que diga bueno no es malo eh podría ser peor podría haber sido peor venga vamos avanzando pero bueno nadie que quiera a venir a ayudarme aparte de mi aliado Hasinai que está en la mierda y es que si inicio y hay una batalla pues me sacan mucha tecnología militar entre todos estos o hemos perdido un préstamo no pero no pidas préstamo de 4% interés no me he dado cuenta es que por eso no te quiero atacar porque al estar tan igualado nos vamos a debilitar muchísimo van a venir los europeos y estamos muertos va a pasar lo mismo que el anterior vamos a pedir préstamo de los gremios mercantiles de 1% interés a ver aquí estos son tenemos unos prestamitos por ahí de 1% interés vale vamos a ponernos los impuestos de guerra para no perder tanto dinero y vamos a ver si podemos hacer algo cosa que dudo bastante a ver si asediando la capital de Wichita los podemos echar de la guerra y tenemos oportunidad por ahí después contra los otros porque vamos a estar solos porque a Hasinai lo van a sacar de la guerra porque ya están asediando su capital Hasinai está ahí sin hacer nada ahora mismo yo no puedo luchar solos contra ellos y Wichita pues aquí está empezándome a asediar vamos a ver si sacamos rápido a Wichita y a K2 y quizás tengamos oportunidad por ahí y a Kid Kid hay que sacarlo es que Kid Kid no me decía que se metía porque se ha metido a la guerra si no me decía que Kid Kid me decía que no entraba o si si entraba si entraba verdad no me he dado cuenta yo ay dios tiene el mismo número de tropas que yo pero con más tecnología militar ese es el problema que tiene más tecnología militar vale Hasinai está de vuelta para acá vale vamos a intentar asediar a Wichitas y que sea lo que Dios quiera que echen a Hasinai de la guerra si quieren y que me asedien mi capital si quieren a ver si lo consiguen antes de que asedie yo a la capital de Wichitas mira este general tiene un asedio perfecto que asedien a mis vasallos estos que se vengan a asediar aquí y estos 20 que se vengan a asediar por aquí rápidamente aunque me dan miedo estas 21.000 tropas de Wichitas la verdad vale se están dividiendo aquí Nachitoches y los demás eso me gusta y a ver si viene mi aliado cosa o algo a ver si le apetece entrar a la guerra estaría bien la verdad de momento no vale ya no asediar a la capital de Hasinai no creo que tarden en firmar una paz con él pobrecito pero bueno a ver si podemos asediar rápido a la capital de Wichitas nosotros y lo echamos de la guerra a Wichitas lo echamos de la guerra y ya nos quedamos solos contra K2 Kitzkitz y Hasinai porque mira fijar Wichitas que tiene muchas tropas con poca tecnología militar sí pero bueno si la junta con las otras que tienen tecnología militar pues no destrozan así que vamos a intentar echar a Wichitas vale están empezando a asediar mi capital lo que voy a hacer yo es poner aquí un edicto defensivo para que tarden más en asediarla y a ver si con esta táctica pues podemos sacar nosotros a Wichitas y a K2 antes que ellos antes que ellos asedien mi capital de hecho estas 3000 tropas las voy a llevar para allá estamos a velocidad 2 porque quiero no quiero cagarla no quiero hacer movimientos erróneos y prefiero estar a velocidad 2 vale K2 está aquí vamos a intentar ir a asediar a la capital de K2 con estos 20000 bueno primero vamos a asediar Nason y después su capital ellos me están asediando por aquí pero bueno a Nachitoche va a ser el último que asediemos porque bueno pues es el líder defensivo de la guerra y quiero sacar a sus aliados antes de la guerra para quedarme uno contra uno solo contra Nachitoche si ganarle vale han sacado a mi aliado Hasina y ya de la guerra estaba claro que iba a pasar pero bueno me quedo solo ante el peligro pues nada al final he iniciado una guerra que no está a mi favor como como suelo hacer si es que soy tonto soy tonto espero no evitarme demasiado espero que me salgan las cosas bien cuidado que viene Wichitas rápido aquí a intentar evitar que les asedie verdad vale vale vamos a asediar Tawakoni por favor estamos asediendo rápido por lo menos a los estamos asediendo por lo menos rápido a los a la capital de Wichitas eso me gusta cuidado que vienen cuidado que vienen rápido rápido bien pausa y vente rápidamente con estos tú empiezas a asediar cada dos si asediamos las dos capitales estas y echamos a estos dos de la guerra hay muchas posibilidades eh de ganar contra Kitzkitz y y y Nachitoche solos a ver si hay suerte por favor que no me pillen esos 3k por ahí vamos 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 terminar el asedio de la capital de Wichitas saco de Wichita 5% profesionalidad militar me viene increíble para recuperar soldades aunque pierda dinero y gane devastación en tal venga si profesionalidad militar bien hemos asedio de la capital de Wichita vamos a pedirle paz vamos a pedirle ya paz a los Wichitas rápidamente pedir paz vale que les pedimos este territorio que era las praderas verdad si estas son las praderas que es donde quiero sacar el feudalismo y Waco se lo podría pedir Waco 13 desarrollo es bueno Waco es bueno y esta cuanto tiene 13 desarrollo también son buenos territorios estos 2 pasa que vendrían en coalición a los Wichitas solo vale les pedimos estos 2 territorios les pedimos 155 ducados vale tanto no me dan pues no le pedimos Waco y le pedimos 155 ducados ese territorio ese territorio 155 ducados y reparaciones de guerra me parece bien venga los Wichitas fuera de la guerra bien 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 hay posibilidades eh hay posibilidades vamos rápidamente a apoyar el asedio de K2 asediamos a K2 lo intentamos hacer vasallo o sacarlo de la guerra con sacarlo de la guerra me conformo y y bueno pues nos podemos centrar ya contra Nachitoches y contra Kis Kis de hecho el próximo es Kis Kis de hecho podríais intentar ya asediar la capital de Kis Kis podría intentar asediar ya la capital de Kis Kis oh dos de asedio tiene este general vale vale bueno este general también eh para asediar eso me gusta vale esto es una carrera ellos van al 0% yo al menos no 21% es una carrera que me están ganando actualmente así que bueno por lo menos si puedo echar yo a K2 de la guerra es una victoria para mi aunque me asediar en la capital ya la recuperaré ahora después pero bueno si consigo echar a K2 de la guerra es victoria para mi como os digo y bueno me gustaría hacerlo vasallo la verdad me gustaría de momento no me estoy debilitando demasiado eh de hecho me han dado profesionalidad militar que puedo gastar en que de hecho la va a gastar en quemar soladesca por lo que pueda pasar por si pierdo alguna batalla pues tener soladesca suficiente para recuperarme rápido vale con estos 12.000 voy a ir hacia Kizkiz a empezar el asedio de la capital de Kizkiz si saco a Kizkiz y acabo de la guerra GG vamos a ver eh menos 7% ellos se quedan en 7% vale vale me están ganando la carrera de asedio pero bueno vamos a ver si tenemos suerte si hay suerte nos puede salir bien vale en Jalisco vamos a inventar reclamación en Sinaloa y quitamos ya a los diplomáticos de aquí porque ya no no hacen nada ahí vamos a mejorar relaciones con mis aliados con Cosa por ejemplo con Cosa me interesa llevarme bien está ahí bien situado en medio de todo el jaleo vale vamos a ver si si tenemos suerte con nuestro líder general de 2 de asedio ellos tienen un general de 0 de asedio bueno tienen uno de 1 de asedio por cierto sí bueno espero que mi general de 2 de asedio sea útil y me ayude a que asediar rápidamente eh vale 7% la capital de K2 y ellos a ver a cuánto avanzan hay posibilidades eh me han hecho brecha en las murallas a 21% han avanzado muchísimo se complica eh se complica un poco la verdad se complica un poquito estoy perdiendo mucho dinero cuanto más alargue por los mercenarios pero bueno vamos a ver si terminamos el asedio por favor de K2 7% vamos a ver dime que avanzas 28% vale vale les hemos adelantado les hemos adelantado de momento eh les hemos adelantado vale en tal que se haga esto núcleo empezamos a expandir el rena el feudalismo por ahí como locos eh vale a ver cuánto avanzan ellos de 21% a les está costando asediar por el edicto defensivo que tengo puesto eh a 35% vale vale a ver si los adelantamos de hecho hay pues hay un 28% de que se caiga ya vamos a ver si hay suerte dime que hay suerte hay 35% los igualamos pero estamos adelantándoles poco a poco en el asedio en la barra de asedio porque bueno tenemos nosotros puesto el edicto defensivo vamos a ver si los adelantamos y también porque tenemos un general de 2 de asedio vamos vamos antes que ellos por favor no van a terminar esta vez ellos antes que yo pero no por mucho eh quizás el próximo tic acabamos nosotros antes espero que no terminen en el asedio en este tic ellos por favor espero que no el de Q el de Kiski va a menos 21% vamos 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 uy quizás acabamos nosotros antes no no van a acabar ellos antes el tic verdad vale 49% a ver nosotros a ver si hay suerte ay no nos quedamos en 35% no ha habido suerte bueno a ver si hacemos el tic antes que ellos hay suerte ay si va ay y y tiramos kados eh antes que ellos kados no eh kados es el país la provincia se llama kadoaa cha da Kado a kadoa kadoa kado państwa kado a dach kadoa dach ahora lo dicho a ti vaya vaya he nombresito uy oy oy oyês uyyy pero bueno hemos terminado No me lo creo Vamos a pedirle pazacados Antes de que me ha servido en mi capital Vale Vamos a decirle que sea mi vasallo Acepta No acepta ser mi vasallo Bueno, pues si no acepta ser mi vasallo Le va a pedir dinero Y ya está Que se salga de la guerra Le pido 45 ducados Le pido reparaciones de guerra Le saqueo la capital No puedo No hay mucho que saquear Qué pena, ¿no? No hay mucho que saquear No un poco de pena En ese mensaje, ¿verdad? Vale Transferir poder comercial Que anule tratados Que anule la alianza Con Nachitoches Aunque lo voy a hacer vasallo Y con Poundness Y vale Pues esta es la paz Vale Unos menoscados Ya no están en la guerra Pues vamos a intentar evitar el asedio De nuestra capital A ver si llegamos a tiempo A ver si no lo terminan en este tick Lo van a terminar en este tick, ¿verdad? Sí Ya estaba claro Pues vamos a intentar Apoyar el asedio de Kiskid Y Y echarle a Kiskid de la guerra también Y echando a Kiskid de la guerra De hecho lo podría hacer vasallo a Kiskid Va a ser complicado Echando a Kiskid de la guerra Nos quedamos a solas En uno contra uno Contra Nachitoches Que yo creo que les podemos ganar Vamos Creo que de sobra Así que venga, vamos Ay, están mis tropas en el extranjero Joder Las tengo que traer para acá de nuevo Y volver Oh no, ya que las voy a traer para acá Voy a intentar recuperar mi capital Espero que aguanten solos Estos aquí En el asedio En el asedio de Kiskid 7% van La verdad que el líder Es mejor el El que se está yendo hacia mi territorio Porque tiene dos de asedio Pero bueno, este no es malo el todo Tiene uno de asedio también Así que tampoco me puedo quejar Vale, me van a asediar aquí mis territorios Van a ser un poco molestos ahora Esta gente Pero bueno Si sacamos a Kiskid de la guerra Esto está hecho, eh Está hecho Y no me he debilitado tanto Porque la hemos jugado bien A velocidad 2 Pensando en las cosas Como las ha hecho muy bien Porque si no Se me complicaba, eh Si me tenía que enfrentar En batallas contra los Wichitas Los de K2 Los de Kiskid Y los de Nachitoche juntos, eh Si me llego a enfrentar en batallas Me empieza a debilitar muchísimo Y se me va La partida al garete Pero menos mal que no Que lo hemos hecho Como teníamos que hacerlo Aunque cuidado que aquí Quizás vengan a atacarme Para evitar el asedio de Kiskid Vamos a ir a apoyar Ah no Me siguen asediando por ahí Pues vamos rápidamente A recuperar nuestro Nuestra capital Vamos a recuperar nuestra capital Mientras terminamos el asedio de Kiskid Y algún europeo por aquí De momento no Pero es probable que veamos Algún europeo En ese marcado Bien Hemos acabado el asedio de Kiskid Uf, uf, uf Tiene buena pinta esto, eh Vamos a ver, Kiskid Kiskid, dime que me quieres Ser mi vasallo, anda No quieres ser mi vasallo No hay mucho que saquear tampoco No quieres ser mi vasallo Por poco, eh Pero no quiero esperar Quiero firmar pack con él Y no quiero jugármela Le vamos a pedir dinerito Para pagar las deudas que tenemos Reparaciones de guerra Para pagar las deudas Transferir poder comercial Le vamos a pedir Anular tratados con Pues con Nachitoches ¿Con quién más tienes alianza tú? Con Ichishi Pues con Ichishi también Vale Con los otros tiene Accesos militares solo, vale Pues listo Kiskid fuera de la guerra Pues estamos a solas En el uno contra uno Contra Nachitoches Así que vamos a empezar Bueno, vamos a recuperar Nuestra capital Y vamos a asedir a la suya Y a por sus tropas Claro Que aunque me saque tecnología militar Pues tengo muchas más tropas Que él De hecho va a mantener Los mercenarios Por lo que pueda pasar Aunque creo que puedo De ellos con de sobra De hecho me gustaría luchar Contra ellos Con los mercenarios Y no con mi ejército Porque así no gasto soldadesca Si lucho con los mercenarios Esa es la idea Es la idea De hecho va a perseguirlos Con los mercenarios Se van a quedar tres casas aquí Asediando Nachito La capital Y los mercenarios Van a ir a perseguir A sus tropas Esa es la idea Que tengo en mente Así que vamos con ello Vale Tienen que volver a Tienen que volver a Territorio amistoso Mis tropas Y vale Pues ha salido mejor Lo que pensaba A ver No hemos hecho vasallo Bueno Vamos a hacer vasallo A Nachitoches Me podía quedar su territorio Pero prefiero hacerlo vasallo La verdad Me veo más fuerte Haciéndolo vasallo Vale Vamos a ver Estas tres mil tropas Que empiecen en el asedio De Nachitoches Porque es una Si es una fortaleza Nivel uno Así que con tres mil tropas Es suficiente Y estos mercenarios Estas doce mil tropas Que me están haciendo perder Bastante dinero Pero Lo que no me van a hacer Es perder soldadesca Así que vamos a ir A por las tropas De Nachitoches Con estos mercenarios Que están ahí En Abica Están ahí en Abica Refugiándose Esos 6 casas Vamos a ver si con estos 12 casas De mercenarios Podemos contra ellos De hecho están creando Más tropas aquí En la capital Por eso pues Quiero empezar el asedio Ya para que no puedan Crear más tropas Vale Estamos ya nosotros También empezando Recuperando nuestra capital De hecho Va a dejar a los barcos aquí Para que bloqueen puertos Aunque sean de comercio Ahí está Y recupere más rápido La capital Vale Empezamos el asedio De la capital suya Recuperamos la nuestra Jalisco Día del juicio final Ha llegado a ellos Pobre Jalisco Vale Vamos a ver Para donde van Las tropas de Nachitoches Vale Están intentándome asediar En Yustaga Pues vamos con mis mercenarios Para allá Y así nos gastamos Solvadesca Y los debilitamos A los ejércitos enemigos Mientras recuperamos Nuestra capital Y asedíamos la suya Bien, bien, bien Ha salido Mucho mejor De lo que me esperaba La verdad Me esperaba Me esperaba lo peor Verdad Cuando ha empezado la guerra Me esperaba Que nos íbamos a Quedar muy debilitados Y que íbamos a Y que íbamos a perder Ya la partida Pero no No ha sido el caso Vale Mala política de gobierno Perdemos 1 estabilidad No me interesa O 25 reforma gubernamental Pues mira Perdemos reforma gubernamental Tampoco hay tanta prisa Ahora mismo Vale Vamos a luchar contra ellos Como digo Con mis mercenarios Y así nos gastamos Soladesca Y aprovechamos Todo el dinero Que nos estamos gastando En ellos Claro En hacer una batalla aquí Contra el enemigo Mientras asedíamos su capital Y recuperamos la nuestra Bien Bien Ha salido bien Menos mal Menos mal Buen inicio Buen inicio Buen inicio Vamos a hacer ahí un vasallo Y bueno Pues hemos conseguido Un territorio de praderas Para incorporar el feudalismo Más barato De veando Muy buen inicio De hecho Por cierto ¿Qué hay aquí? Algodón Es verdad Claro Es que es perfecta Para incorporar el feudalismo Es perfecta esa provincia Con el algodón Me hace que me cueste menos Desarrollar Es su bonificador Vale Pues ¿Para dónde va esta gente? Para Palache Vale Vamos a ver si los pillamos ahí Y les debilitamos Vale Tengo menos Tecnologías militares que ellos Pero bueno Son mercenarios Así que me da igual Les voy a debilitar Me van a ganar Porque por lo que os digo Vale Hemos recuperado nuestra capital Perfecto Vamos a recuperar Estos territorios de por aquí también No llego a tiempo a esa batalla Así que bueno A poco quiero gastar Soladesca Que se debiliten los mercenarios Y ya está De hecho Quizás la gane Quizás la gane La batalla Porque bueno Somos Tenemos más cantidad de tropas Y en cuanto a moral Estamos un poquito peor Pero no mucho Y en disciplina Si me están ganando ellos Pero Puede que la gane La batalla Vale Población cansada de la guerra Una ganancia de dos De hastiobélico O perdemos tradición Del ejército Y tradición naval Tradición del ejército Y tradición naval No quiero perder hastiobélico Ahora mismo Es ganar Que diga hastiobélico Que luego da muchos problemas Ya lo tengo un poquito alto Además Vale Le hemos ganado la batalla Además Madre mía Estamos increíbles ¿Para dónde se van a retirar? Pues eso Es lo que no sé Si no tienen territorio Voy a ir persiguiéndolos A ver hacia dónde se retiran Y les podemos hacer un wipe Un staff wipe Un momento Van para allá Mientras nosotros Proseguimos en ese asedio Vamos recuperando territorios Y nos haremos Vasallos A los nachitoches Y con estos de vasallos Quizás ya pueda atacar A Choctawa Mira Ahora quiere venir cosas Ahora vienen Ahora que ya está esto ganado Ahora quieres venir Uy mira Se han retirado ahí A ver si los píos sin moral Sí Los píos sin moral Buah Perfectísimo Pues les rompo Les mato todas las tropas Y bueno pues Luego se la van a tener que volver a hacer Porque son mis vasallos Pero bueno Más seguro de De que se mueren bien Y además no he gastado Casi soldadesca Porque son mis mercenarios De hecho mira Una vez que mis mercenarios Han hecho su trabajo Ya los puedo eliminar Y podemos quizás Empezar a ganar algo de dinero Porque O no perder tanto Por lo menos Mira pues Ahora solo perdemos 0,67 No está tan mal Ni tan mal Vale ¿Cómo van las instituciones? Por aquí Oh No Esto es lo que temía Esto es lo que temía Que pasara esto Claro Como hemos dejado huecos aquí Pues he aprovechado el inglés Para meter la cabecita Aquí en Florida Bueno en realidad Nos viene bien Incluso ¿Eh? ¿Sabéis por qué? Porque me va a empezar a expandir La institución por aquí No me viene mal por ello ¿Eh? Aquí lo que pasa es que es muy caro Expandir la institución Debear esto que diga Para que se expanda más rápido Pero no me viene mal por ello ¿Eh? Porque va a empezar a expandirse La institución ¿Cómo va? Al 3% todavía Porque bueno Están colonizando aún El lugar Claro Acaban de empezar a colonizar De hecho Pues vamos a empezar A mejorar relaciones Con el inglés Mira ya han hecho Una colonia aquí De hecho Terranova Vamos a empezar A mejorar relaciones Con el inglés Que no quiero llevar Tener que llevarme mal Con él Y que me pegue Y me reviente Pues esto es lo que temía ¿No? Que al no hacer bien Lo de la conquista tribal Al principio Pues llegar a que Un europeo En este caso Ha sido el inglés Pero bueno Que como digo Que no viene bien ¿Eh? No hay mal que No hay bien que ¿Cómo es? No hay mal que por bien no venga O algo así No hay mal que por bien no venga Eso es Vale Hemos terminado la serie Y ya tenemos el 99% De repuntación de guerra Vale Vamos a hacerlo Vasallo Y pues que lo bueno De que esté el inglés ahí Que nos va a expandir La institución Rápidamente Vamos a conseguir Las instituciones Muy rápido Vamos a conseguir El colonialismo Y el renacimiento Y el feudalismo Por rapidísimo Eso es buenísimo Otra cosa Es Esperar a que nos ataque Vamos a intentar Llevarnos bien con él Ahora mismo Estamos intentando Mejorar relaciones con él Aunque tiene una actitud Hostil hacia nosotros Así que cuidado Cuidado que nos tenemos Que intentar llevar bien con él Vale Vamos a pedirle ya Pasar a Nachitoches No tengo diplomático Que enviar Quitamos de mejorar Relaciones con cosa Y vamos a enviarle Una paz Y la paz va a ser Que va a ser mi vasallo Le saqueamos Ah si le saqueo No puede ser mi vasallo Bueno Pues le hacemos vasallo Y punto Le hacemos vasallo Que nos dé dinerito Claro que sí también 15 educados Nunca vienen mal Y con esto Pues va a bajar El mantenimiento de las tropas Tengo demasiadas relaciones Diplomáticas Ah porque tengo El acceso militar de Kaokia Que se lo he pedido Se lo pedí de verdad Voy a quitarle Este acceso militar En cuanto llegue El diplomático Cancelamos acceso militar Y ya no tengo Demasiadas relaciones Bien Cuando tenga un par de vasallos Voy a poner Voy a poner Por eso tengo el hueco Este aquí Voy a poner el edicto De De educados poderosos Y me van a dar Dos de relaciones Diplomáticas más Y con ello Pues vamos a Poner Tener Sin relaciones Diplomáticas Y con ello Más vasallos Que es la idea Empezar a hacer vasallos Por todos lados Así que vale Hemos hecho vasallos Anachitoches Así que hay que mejorar Relaciones ahora con ellos También Vamos a mejorar Relaciones con ellos Bueno no puedo Hasta el 4 de octubre Vale Vamos a darle a velocidad 3 Y bueno Pues lo bueno Que os digo De que está aquí el inglés Es que van a expandir La institución Que horror Epidemia De viruela Bueno Lo malo es que nos están Expandiendo enfermedades Que no existían antes aquí Y que las han traído ellos Claro Eso es un problema Vale Vamos a mejorar Relaciones con Nuestros nuevos vasallos Y que pasaría ahora Si yo digo Mira además Me he quedado más o menos Bien en soldadesca Vale Voy a pedirles favores A mis aliados Eh Quienes eran Mis aliados Altamaja Cosa Y Hasinai Vale A Hasinai A Hasinai Le quiero pedir Soldadesca y dinero Vale No tengo diplomático Voy a quitar un momento El de Inglaterra Bueno Va a tardar 70 días En llegar Pero bueno Y con este diplomático Le pido Aquí ducados Y soldadesca A mi colegui Hasinai Tengo favores con él ¿Verdad? De sobra Tengo 69 favores Sí Y vale ¿Qué pasaría ahora Si yo decido Atacar a Choktaps? Mira Están en guerra De hecho Contra Kiskiskosa A Taachi Y Kasakia Pues es nuestro momento Para atacarles Vale Solo tienen Deja de tropas Vamos Vamos a por ellos Del tirón de cabeza Vamos a por ellos De cabeza Subo el mantenimiento De las tropas Y es nuestro momento Es nuestro momento Y voy a debear Aquí un poquito Y aquí también Voy a debear Aquí que voy a poder Porque es que Hasta que no incorpore Las instituciones No quiero subir Las tecnologías Porque es que Me cuestan 1300 puntos Incorporar las tecnologías Ahora mismo No me quiero gastar Tantos puntos La verdad Prefiero debear De momento Hasta que tenga Las instituciones Prefiero debear De momento Ha sido un buen inicio Ha sido un buen inicio Porque ahora creo Que nos vamos a comer A esto fácilmente También porque están En líos Metidos Los Chokkaps Y sus aliados Así que Vamos a por ellos Sí, sí Están en líos Están en líos De hecho Cosa que mi aliado Están en guerra Contra ellos Vale, vale, vale Voy a recuperar La moral rápido Y entramos En su territorio Espero que no me quiten El asedio Esta gente de cosa Ya que son mis aliados A ver si piensan Un poco En mí Vale Porque este territorio Es buenísimo Para debear Muy bueno Para debear Está aquí el inglés Y me da un poco miedo A ver A cosas ya no le puedo pedir cosas Nunca mejor dicho Porque Favores Porque está en guerra Bueno, le vamos a pedir favores A este Vamos a pedirle soldades Que en el momento Nos hace bastante falta Y después le pedimos ducados Bueno, después no Porque ya Es que va a declarar ya la guerra Va a declarar Aunque no tenga Ni la moral a tope No puedo permitir Que me quiten Esta asedio Tomar Chalta Mira, ya no viene Oh, a Nilko no viene Solo vendría Vika Pues mira Nos podemos comer Además territorio de Vika O incluso hacerlo Vasallo a Vika Sería vasallo a Vika No creo Porque es demasiado grande Pero bueno A Choctasa no le voy a hacer vasallo Porque me lo quiero comer Este territorio Que es buenísimo para debear Pues venga A ver si viene el diplomático En tres días Declaramos la guerra Ya por ellos Vale, esto es una fortaleza Nivel 1 Así que puedo dejar aquí a 3 Y con esto Venirme a asediar a Vika Que por aquí puede haber Más problemas Vamos a hacerlo así Sí Vamos a poner a un líder Aquí A este Y aquí vamos a ir asediando Rápidamente a Vika También Vamos a ver Vamos a dejar Uno de asedio aquí Y vamos a la fortaleza Vale Lo vamos a dejar por aquí Lo vamos a dejar por aquí Ha sido un buen comienzo Esta vez sí Espero que Continuemos así de bien Voy a darle a velocidad 2 Porque no la quiero cagar Como ya sabéis En estas guerras Y aunque creo que estoy Bastante bien situado Actualmente En esta guerra Espero que así siga Y bueno Pues nada El problema que está el inglés Pero como digo No es un problema Es un beneficio Porque nos va a estar Expandiendo la institución Espero que no me ataque Porque si me ataca Así es un problema Así que hay que estar Lo suficientemente fuerte Para que no nos ataque Para ello hay que crear Una gran flota Y para crear una gran flota Vamos a tener que pedir Dinerito De aquí vendiendo títulos De hecho puedo vender Títulos estando en guerra En serio Voy a hacerlo Vendemos títulos ¿Cuánto tenemos de intereses Ahora mismo? Solo 0,63 Pues no hace falta Ni que paguen los préstamos Y con esto Dinerito va a empezar A crear una gran flota Para que el inglés Tenga miedo de atacarme Vamos con el Bribar Cash Me da igual Que deba dinero Pero este dinero Lo vamos a usar Para darle miedo Al inglés Y que no me ataque Que diga Uy que flota Más grande Tiene este Este país No quiero atacarle Vale Vamos a crear Unos cuantos barcos grandes De hecho más Voy a crear más Me cuestan baratas No sé por qué Ah no Porque está creando Bribar Cash ¿Qué es esto? He creado Bribar Cash Ok He creado A ver Bribar Cash No, no Bribar Cash No Quiero barcos grandes ¿Qué Bribar Cash? Bribar Cash No De hecho las tengo ahí paradas Bribar Cash Las voy a poner A proteger rutas comerciales Y Carracan Medieval Sí Una Esto con esto Me va a salir más caro Uy dos Aquí no Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí Vale De momento Nos vamos a quedar así Vamos a crear Unas cuantas Barcos grandes De hecho Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve Unos diez barcos grandes Unos nueve Eh, eh Nueve barcos grandes He creado A ver si con eso Le da miedo al inglés Aunque la flota de inglés Es mayor Pero bueno A ver si me tía respeto Por lo menos Y no me ataca Con esto Estos barcos Que protejan rutas comerciales ¿Dónde? En Río Grande Tendríamos un beneficio En Río Grande Venga Y bueno Pues Eh Vale Pues los vamos a dejar por aquí Ahora sí Eh Creo que esta guerra Va a salir bien Estamos en guerra actualmente Contra Los Toktaups Y contra Avika Creo que va a salir bien Porque están debilitados Porque están en otra guerra Así que bueno Espero que salga bien Y bueno Por aquí lo dejamos Veremos a ver cómo sale En el próximo episodio Espero que os esté gustando Si es así Podéis dejar un like Un comentario Suscribiros que es gratis Y nos vemos En el próximo episodio Hasta luego